¡Muy buenas a todos y bienvenidos a XCOM EN EMI WITHIN! Vengo de estar jugando por mi cuenta con el mod Long War y me han partido la cara, pero vastamente. He perdido jugando en normal, sin nombre de hierro ni nada, y es que es un mod que cambia muchísimo el juego, con nuevas armas, armaduras, clases de los soldados, incluso los alienígenas tienen tecnología que va aumentando con el paso del tiempo y tiene un planteamiento bastante diferente de la guerra contra los alienígenas. Y bueno, como su nombre indica también la guerra es más larga. El caso es que voy a jugar un hombre de hierro en vanilla, solo con la expansión, sin ningún tipo de mod ni nada añadido, y luego ya si veo que os mola o algo, pues me atreveré a hacer un Long War, que ya os digo que es mucho más complicado. De hecho, si tenéis el juego de expansión, os recomiendo que busquéis ese mod, porque es que vais a descubrir otra forma totalmente diferente de jugar a este juego, y mucho más complicada, por si se os hace fácil o algo. En fin, un jugador. Vamos a jugar un hombre de hierro en normal. Lo jugaría en clásico, pero es que mientras estás comentando, normalmente hay menos... Estás menos atento a las cosas, se te escapan. Así que en principio voy a jugar esta primera vez en normal. Ya si hago otro más adelante, sí que lo haré en clásico. Pero ahora, mejor ser precavido. Ya que mi objetivo es pasármelo entero, hasta el final, hasta el final, bueno. A ver, tutorial de mezcla lo voy a poner. En normal no, ya que el de mezcla nos va a enseñar la cosa nueva que añaden en la expansión, y ya de paso nos enseñarán los alienígenas por primera vez. Esta va a ser la primera misión que hagamos. Más que nada porque no nos van a dar opción a hacer otra cosa. Operación linaje y operación tirachinas. Son dos operaciones especiales que aparecerán a lo largo del juego. Hombre de hierro, venga. El modo hombre de hierro es como un modo hardcore en Minecraft. Pero en este caso, no es que solamente tengas una vida. Que bueno, no va de esa forma el juego. Es que solo tienes un archivo de guardado, y se va guardando constantemente con cada cosa que hagas. Cada acción, por ejemplo, compras una pistola nueva, pues automáticamente el juego se guarda. Por lo que si me equivoco, lo puedo pagar caro. Porque cada cosa, pues, tiene un coste no solamente en dinero, sino que también en recursos. Y reducir consejos, también lo voy a dejar puesto. No, mentira, así es dejarlo puesto. Más que nada, para si hay alguien que no conoce el juego, pues que vaya viendo mejor como es. Que aunque yo lo puedo comentar, algo se me puede escapar. En segundo oleada, vale, no hay nada puesto. Pues en principio solo lo voy a dejar así. Iniciar partida. Activar el tutorial. No, no lo actives. Ya he activado el tutorial de la mezcla. Aquellos que usen los juguetes del diablo, acabarán siendo llamados a portar su espada. Backminster Fuller. Mola mucho este juego. De hecho, es un reboot de los XCOM de hace años. Y también, hace unos años salió la saga UFO, que debería ser exactamente lo mismo. El primer juego era contra los alienígenas, en el segundo se suponía que habían dominado la tierra, etc. Y ahora, os quiero hacer una pregunta. ¿Vosotros seríais lo mismo que toda esta gente? O sea, acaba de caer algo del cielo, no sabéis lo que es. ¿Os acercaríais de verdad a verlo y a tocarlo? Yo no, desde luego. Y menos sabiendo que ha frenado, ha aterrizado. No es que se haya estrellado. O bueno. Ha aterrizado de aquella forma. Porque aquí acaba de caer uno y ya veis como ha caído. Pobre gente. Pero al final, ser demasiado curioso puede pasarte otras cosas. No solamente en este supuesto. Madre mía. Llenos de telaraña verde. Siempre me he preguntado una cosa. ¿Qué hacen con esa gente? ¿Los matan y ya está? Porque a tu cielo no los han atutido. Comandante, en vista de la reciente incursión extraterrestre, este Consejo de Naciones ha acordado aprobar la activación del proyecto de XCOM. Se le ha elegido a usted para liderar esta iniciativa, para supervisar nuestra primera y última línea de defensa. Sus esfuerzos tendrán una influencia considerable en el futuro de este planeta. Le instamos a que lo tenga muy en cuenta durante su labor. Qué épico. Y sí, hay un momento en el que con las voces en español se corta. Buena suerte, comandante. Mientras está hablando. Unos tiempos mal puestos. La expansión es un poco más difícil que el juego original. Vamos, el juego base. Pero añade cosas muy chulas. Norteamérica. Aire y espacio. Todas las naves y armas de naves cuestan un 50% menos al comprarlas, construirlas y mantenerlas. No me interesa demasiado. Europa. Conocimiento experto. Los laboratorios y los talleres cuestan un 50% menos al construirlos y mantenerlos. Pues no soy muy dado a construir talleres y laboratorios, ¿eh? Igual es un error que cometo que pueda alargar el juego, pero no soy muy dado a construir eso. A no ser que en esto de laboratorios y talleres también incluyan los de genética, los de soldados CEM, etc. Que son cosas nuevas que añade la expansión. Pero al principio aquí hablan de laboratorios y talleres normales. Al menos eso me da a entender. Combate del futuro. Todos los proyectos de la fundición y la academia de oficiales cuestan un 50% menos. Saber y hacer. Las autopsias y los interrogatorios se terminan en instante. Esto si fuese, por ejemplo, que es más rápida las investigaciones, lo pillaría. Pero es que autopsias y interrogatorios normalmente van a tardar dos días. Eso se hace rapidísimo. Normalmente no hay ninguna misión antes. En dos días es que es darle una vez al acelerar tiempo y ya está. Así que no, esto no lo voy a pillar. A por todas. La financiación mensual de XCOM aumenta un 30%. O Asia o África. Es que en la fundición hay muchos proyectos. Y que me abaraten la academia de oficiales tampoco me parece mal. Sin embargo, la mejora de África es para siempre. Y con esto me refiero a que siempre me va a beneficiar tener un 30% más. En Asia, cuando termine de investigar eso, ya no me sirve de nada. Y además nunca he empezado en África. Vamos a empezar en África. Nos dirigimos a Sudáfrica esta vez. Y tenemos que llegar pronto. A Sudáfrica, ¿eh? Ah, no dices nada más. Huertas alienígenas en la zona. Los testigos afirman haber visto numerosos contenedores cuyo propósito se desconoce. Se han evacuado los civiles. Los contenedores estos son los de mezcla, que es la cosa nueva que añade la expansión. Y bueno, ahora os irán diciendo de qué va la cosa. Como esto es una misión tutorial... Este objeto es distinto a los demás. No parece ser el mismo tipo de cápsula que usaban los alienígenas en sus operaciones de abducción. Si la recuperamos, tal vez consigamos una nueva perspectiva. Esto hay que acercar a un soldado y recogerlo con clic de izquierdo. Hay actividad enemiga en la zona. Y bueno, de normal, cada vez que divisas uno, te aparece aquí en naranja, mezcla, recuperable. Aquí ahora pone un infinito porque es el tutorial. Pero de normal pone un 5, un 3, un 4, un número. Y es el número de turnos que tienes para conseguirlo. Ya que después los contenedores se cierran y ya no puedes conseguirlos. Y bueno, hay dos formas. Uno es acercar a un soldado y recoger la mezcla. Y la otra es pasarte la misión antes de que se cierren los contenedores, que también te la da por conseguida. Ya voy. Parece algún tipo de dispositivo de contención. Debemos suponer que posee un mecanismo de autodestrucción interno como el resto del equipo alienígena, aunque debe de haberse desactivado de algún modo. Aquí nos marca el clic izquierdo para recoger. Y solo podemos recoger si hemos hecho un movimiento normal dentro del área azul. Si nos metemos por el área amarilla, ya estamos corriendo. ¿Qué diferencia hay entre correr y no? Pues que si te quedas en el área azul puedes ponerte en guardia o resguardarte, etc. Vale, módulos de autodestrucción. Realmente no explotan ni nada, simplemente se encierran. Pero bueno, te mete miedo así en principio. Si veis enemigos, podríais parar ahora. No con todas las clases, porque el francotirador en principio no puede disparar si se mueve. Pero de normal, casi todas pueden disparar. Y bueno, si no veis enemigos, ya como veáis. Podéis poneros en guardia. Normalmente es lo mejor, así si aparece un enemigo directamente le disparan. Ahí hay un nuevo contenedor de mezcla. Y ahora voy a poner un 5. Tengo 5 turnos para llegar hasta él y conseguirlo. Vale, ves, está allí. Seguramente vamos a perder muchos soldados. Pero confío en poder pasármelo, ya que no sería la primera vez que me pase un hombre de hierro en esta dificultad. Sudaremos, eh, sudaremos. No es la dificultad más difícil, pero hay momentos en los que seguro que lo vamos a pasar mal. Vale, muévete hasta allí. Esto ahora no nos va a hacer nada. Así como cuando caen sí que hacen cosas. Vale. Tú no te preocupes que lo vamos a hacer con él. No hay ni un solo enemigo. También normalmente en las misiones, donde hay un contenedor de mezcla, siempre esperad encontrar enemigos cerca. Pero en este caso, pues no. Y muy importante también, siempre ponerte cobertura. Que de hecho hay dos tipos de cobertura. Esta, que es media cobertura. Y luego esta otra, que es completa. Si os ponéis en completa, pues si veis un enemigo por aquí disparándonos, lo tienen muy, muy, muy difícil para darnos. En cambio, si nos ponemos en campo abierto, nos van a dar casi seguro. Y además no solo eso, sino que también nos pueden hacer un crítico con mucha facilidad. Vale, a pillar eso. Ahí está el primer enemigo. Este es el enemigo más básico. Lleva una pistola de plasma. Que bueno, viene a hacer lo mismo año que hacen nuestras armas ahora mismo. Pese a ser fusiles. Pero porque su tecnología es mucho más avanzada ahora mismo que la nuestra. ¿Lo matas? ¡No! ¡Pero no lo dejes a dos! Vale, esto es una cosa que me molesta bastante del juego. Y es que el enemigo, cuando le ves, ciertamente puede ver, que este no lo ha el caso, gana un turno extra para ponerse a cubierto. En cambio, nosotros, si estamos en el turno enemigo y tenemos alguno que no está cubierto, o bien le vienen flanqueándole, ya sea por uno de los lados o por atrás, nuestro soldado no se va a mover para ponerse a cubierto, o no vamos a ganar un turno ahí. Eso, la verdad, es que siempre me ha molestado. Pero bueno, el juego es así y hay que aceptarlo. Vale, ves hasta allí. Es un poco arriesgado moverse hasta aquí porque puede haber más cerca, pero siendo el tutorial, capaz solamente haya uno. A la orden, comandante. Se ha puesto a cubierto, ¿verdad? ¿Dónde está? Ah, sí, se ha puesto a cubierto con un coche. Otra cosa importante, los escenarios tienen elementos que puedes destruirlos, vamos. Si yo aquí, por ejemplo, lanzara una granada, destruiría esta pared. Y bueno, así con la mayoría de cosas, los bancos, estos muros de piedra, incluso los coches, si les dan impactos, pueden llegar a explotar. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Buah, ¿cómo se nota a veces el tutorial? De normal nunca harían eso, ¿eh? Porque moverte fuera de cobertura cuando alguien está en guardia, te arriesgas muchísimo. No se nota destruirse cuando muere el usuario. Deberíamos mirar atentamente por si hallamos algún fragmento que pueda servirnos para nuestros problemas de desarrollo. Me vendría bien subir a alguien aquí arriba, ¿eh? Lo que pasa es que no veo ninguna escalera ni ningún tubo de desagüe. Supongo que la misión no estaba preparada para eso. Ah, o no, creo que irme hasta otro lado. Entonces no creo que subamos, ¿eh? No creo. Casi mejor moverse hasta allí. Porque aunque tuviéramos aquí la puerta, si me pongo en esta posición y hay un enemigo por este lado, o por este otro, me podría dar como si no tuviese cobertura. Venga, hasta allí. Vale, creo que voy a entrar aquí, ¿eh? Me parece un buen sitio. Ponte ahí, así estás súper acubierto. Ojalá, como es siempre así, que aparezcan uno en uno. Pero llegará un punto que incluso van a ser más ellos que nosotros. Ahora, como es el tutorial, pues nada. Muy fácil todo. No te va a dar. Vale, ahora se supone que... Exactamente. Como su arma es muy potente, es de plasma, ha impactado con la pared y la ha roto. Las armas que tengo yo ahora mismo, al ser de balas, más rara vez rompen el terreno, pero también pueden hacerlo, ¿eh? De hecho, las zonas con ventanas son las más frágiles. Ahí no le puedo ver, pero le fuerza a moverse si quiere atacarme. De hecho... Vamos a comprobar, a ver si vendría. Seguramente no se mueva, pero como es el tutorial, yo me espero cualquier cosa. A veces vale más la pena quedarse en guardia que atacar directo. ¡Venga, eso! Revienta toda la pared, a ver. Como está cubierto, tenemos menos posibilidades de darle. Pero es como si no traes el tutorial. Esto está hecho para que te lo pases ahí, en un momento, sin peligro ninguno. En esta posición tengo media cobertura, pero ya habéis visto lo que han durado estas paredes, con los cristales. Si le da un arma de plasma, seguro que me la revienta. Vale, vente. No me puedo poner el cubierto allí. Me gusta más ponerme en este lado. Ahí estoy como muy arrinconado. Y perderemos puntos de movimiento. No llego. Es muy importante que siempre os pongáis en cobertura, aunque parezca que no hay nadie. Y bueno, esto que acabo de hacer ahora mismo, alerta a los enemigos cercanos de nuestra posición a hacer ruido. Así que es importante también tener cuidado con eso. De igual manera, si ellos hacen ruido, nosotros también les oímos, y sabemos más o menos por dónde están. ¡Wow! Solo debe quedar uno ya, ¿eh? Me extrañaría mucho que quedaran más. ¿Os imagináis de aquí arriba? Y ahora cuando suba, me revienta. No creo. Lo malo de ir corriendo es eso. Que si vais corriendo, ya no podéis poneros en guardia, ni disparar, ni nada. Salvo que tengáis una habilidad que así lo permita. Que luego tendremos soldados que sí que van a poder correr y disparar en el mismo turno. Ahora son todos reclutas y llevan la misma arma todos exactamente igual. Fusiles. Y bueno, la pistola. Que en el juego base y la expansión, sin ningún bond ni nada, pues tiene disparos ilimitados. Aunque no recomiendo mucho centraros en las pistolas, ya que no hacen mucho daño, digamos. Va a estar allí. Fijo, vamos. ¡Corre! La altura también da ventaja. Si atacáis a un enemigo de cierta altura, tenéis más posibilidades de darle. Pero lo importante también es eso, que tengáis cobertura donde poneros. Porque hay veces que hay tejados, pero no hay cobertura sin esos tejados. Está la aquí dentro. Casi seguro que está ahí dentro. Ahora es cuando se abre la puerta y me dispara, ¿verdad? A ver, abre. Míralo. ¿Veis esto es lo que os digo? Ganado un turno para ponerse a cubierto. Ahora no le ha servido porque es el tutorial y se ha puesto ahí totalmente a tiro. Pero se podría haber escondido aquí y con eso ya te llega a fastidiar. Porque hay veces incluso que se ponen en guardia. Te quedas en plan, ¿vale? En medio de mi turno te pones en guardia y ahora yo qué hago. Y esto que veis aquí amarillo es porque me está flanqueando estos dos soldados. Y bueno, yo también a él. Con este, de hecho. Tengo un 86% de acierto y me sube un montón el crítico por flanquear. Esta, como no le flanquea, vais a estar más o menos a la misma distancia. 44% y 10% solo. Y es la misma arma y todo, ¿eh? De ahí la importancia de flanquear al enemigo siempre. Y que no te flanqueen. Es la primera vez que juego con la base en África, ¿eh? Bienvenido a la base XCOM, señor. Soy el jefe central Platform y mi función en este proyecto es doble. proporcionar apoyo táctico a nuestras operaciones de campo y mantenerle informado sobre la situación actual. Mis esfuerzos deberían permitirle a usted centrarse en los problemas actuales más importantes. Y hablando del tema, tenemos un soldado pendiente de un ascenso en el cuartel. Le dirigiré a él. Pues espero que sean todos los que están pendientes de ascenso, ¿eh? Si no, sería como un poco fracaso. Parece que ahí abajo se están encargando muy bien del asunto y sin apenas un rasguño. Será más bien sin ningún rasguño. El especialista en armas pesadas presta un servicio crucial al pelotón. Va provisto de un lanzacohetes y es nuestro experto en demoliciones. Este sí, tiene el lanzacohetes que va muy bien contra grupos grandes de enemigos que van muy juntos y también porque destruye las coberturas normalmente. Lo malo es que no es un arma muy precisa. Tal y como suena, la clase de apoyo ofrece esa ventaja intangible que tanto necesitan nuestros pelotones. Mejoran la actuación de todos a su alrededor. Pues te voy a cuidar mucho porque la clase de apoyo va a conseguir mejoras para los botiquines. Y con el paso del tiempo vamos a agradecer tener todos los botiquines posibles. La clase de asalto sirve de primera línea de fuego. Es la primera en entrar en combate y la última en salir. Buah. A mí me encanta jugar con la clase de asalto. Me encanta meterlos por ahí en plan a flanquear y con el correr y disparar con reflejos de relámpago pero poco a poco iremos viendo eso. Automáticamente ya vienen con correr y disparar que cuando lo activas pues eso, te permite que cuando corres puedas disparar al final o ponerte en guardia. Nuestros francotiradores se especializan en infligir daños masivos desde lejos pero si no cuentan con suficiente entrenamiento son vulnerables a distancias cortas. Y tan vulnerables. Es el típico soldado que mejor manténlo lo más atrás posible. Si el equipo de investigación espera sus órdenes, comandante. Empezaremos en cuanto usted lo diga. De hecho, más adelante con la vista de pelotón pueden llegar incluso a ser decisivos contra enemigos muy poderosos porque les disparan desde mucha distancia si están en el rango visual de otro de tus soldados. Hola, comandante. Soy la doctora Valen. Superviso los laboratorios de investigación. Es aquí donde tiene lugar toda la investigación y el desarrollo de XCOM. Hemos empezado a analizar los artefactos recuperados en nuestro primer encuentro con los alienígenas. De acuerdo con los hallazgos preliminares creemos que podremos usarlos para desarrollar nuevo equipo para los soldados. Si lo aprueba comenzaremos la investigación de inmediato. Pues sí, vamos a empezar con la investigación ya mismo. Dios, me tienen súper solicitado, ¿no? Ahora ingeniería. A ver, sonobiología. Es crucial que lleguemos a comprender la fisiología alienígena si queremos desarrollar armas sinárticas más adecuadas para combatirlos. Fragmentos de armas. Estos fragmentos son todo lo que queda del potente armamento alienígena que hemos encontrado hasta el momento. Un estudio más profundo podría hacer hacer avanzar nuestros sistemas programas de desarrollo de armas. Esto va a ser importante. Comandante ingeniería. Y esto todavía más. Materiales alienígenas. Los alienígenas aparecen emplear materiales más fuertes y ligeros que nada de lo que hemos visto antes. Un examen rápido ya nos ha dado ideas para añadir mejoras al lindaje personal que llevan los soldados actualmente, pero será necesario seguir investigando. Es que ahora mismo las armaduras que tenemos son realmente malas. Es muy importante hacer cuanto antes la nueva para que tengan una mejor protección. Si no, es que cuando empecemos con enemigos que envenenen y todo esto podemos caer como moscas. Pero voy a empezar por aquí. Xenobiología. Estoy de acuerdo. Hay muchas mejoras que salen de ahí. Bien, vámonos a Ingeniería. ¿Qué nuevo proyecto? ¿He perdido algo? No hay ningún nuevo proyecto. Hay botiquines y hay satélites. De hecho, los satélites son súper importantes. Al principio, más que construir un montón de armas y armaduras y eso, importante que construyáis satélites y nexos de satélites, que son los que controlan los satélites, ya que permiten ganar más dinero cada mes y también bajan el pánico. Comandante a control de misión. ¿De hecho? ¿No pudieron a la sala de situación? ¿Por qué? A ver, vamos a control de misión a ver. No, no tiene nada que decirme. Pues me pregunto una cosa. ¿Tendremos la capacidad de satélites a la capacidad máxima ya? Aún nos queda espacio para crecer, pero si queremos ampliar de verdad nuestras instalaciones, tendremos que empezar a excavar bajo la base. Por desgracia, cuanto más descendamos, más caro nos saldrá. Bien. Esto es la transmisión de satélite. Es importante construir más para poder tener más satélites en órbita. Y también, pues, cuantos más satélites tengáis en los países de cada continente, pues vais consiguiendo bonus. Ya sea más ingenieros o más científicos al mes, cosas así. Y esas dos cosas son importantes porque hay investigaciones y cosas que, para construirlas o investigarlas, pues necesitas tener un número determinado de científicos o de ingenieros. De hecho, aquí lo veremos seguro. Ah, pues no. Transmisión de satélite, sí, 10 ingenieros. Ahora debemos tener 5 o algo así. También da un bonus si pones transmisión de satélite pegadas una al lado de otra, tanto de lado como hacia abajo. Y lo mismo, pues si son generadores de energía, etc. Voy a excavar aquí y hacer este ascensor. Y aquí me inclino por hacer ya los dos primeros satélites pese a que no vamos a poder lanzarlos aún. Capacidad máxima. Vale, pero vamos a empezar haciendo los satélites. Así ya los vamos a tener que se tiran 20 días en hacerlos. Es mejor tenerlos ya preparados porque después tendréis seguramente muchos países en pánico y si el pánico sube a tope los perdéis para siempre. Botiquines vamos a hacer otros dos. Al principio hay muy poco dinero pero iremos consiguiendo más sobre todo cuando pase el primer mes. No puedo ir a la situación porque seguro que hay una alerta ahora. Ascensor terminado. Lugares de abducción. Comandante, hemos recibido múltiples peticiones de ayuda. En el hologlobo se indican las abducciones en curso. Estas son las misiones más básicas de todas. De vez en cuando salen misiones de abducción y tenéis que elegir una a la que ir. Aquí puedes ver el pánico que hay en el país ahora mismo y la dificultad de la misión. Algo que me interesa es esto, el apartado de recompensas ya que creo que el pánico está a cero por todas partes. En principio dinero no me interesa demasiado inicialmente puesto que no tengo nada en que gastarlo. Sin embargo, ingenieros o científicos. Habremos visto que necesitamos ingenieros para la nueva transmisión de satélite. Necesitamos 10 y tenemos 5. Científicos también nos van a hacer falta pero vamos a avanzar primero en la parte de ingenieros. ya que si hacemos transmisión de satélite podremos controlar mejor el nivel de pánico. Vale, no voy a llevar todos los soldados estos. Hay que irlo subiendo a todos. No cometáis nunca el error de tener un montón de soldados ahí de superélites y todo lo demás de clutas porque si perdéis a uno o varios de estos vais a pasarlo muy muy mal. Podemos mandar a este mismo. Ahmed Koury En principio los nombres no se los voy a cambiar lo que cambiaré son los apodos cuando los reciban. Vale, llevar un recluto a cada misión y que vaya subiendo de nivel. Seguro va a ser lo mejor. Con un apoyo un asalto y un francotirador no debería haber mucho problema. Ahora mismo que le dé el botiquín al apoyo no va a curar más ni nada necesita subir de nivel pero bueno que se vaya acostumbrando a que va a ser lo suyo. prepárense para el despliegue. Las autoridades de Brasil nos han pedido ayuda de modo que es ahí donde iremos. ¡Wow! Ya recuerdo este mapa. un comunicado local que indica actividad alienígena dentro de una importante zona metropolitana. Debemos llegar ahí y eliminar a todos los hostiles. A partir de ahora siempre va a haber dos objetivos como mínimo. Uno que siempre va a ser neutralizar a los hostiles y el otro localizar y obtener contenedores de mezcla. Este no es un objetivo primario este es secundario opcional. Así que no os preocupéis si no consiguierais ninguno que no vais a perder la misión. Siempre es mejor conseguirlos porque más adelante hay mejoras muy chulas que pueden llegar a ser decisivas o más bien diría directamente lo son. Strike 1 aquí jefe central son libres de atacar a todos los contactos hostiles de la zona no asuman riesgos. Vale. Se podría subir aquí allá arriba debería subir a la francotiradora. Tiene una buena vista para disparar. Lo malo es que voy a ver un puñado de enemigos fijo. Este es el típico tejado en el que no hay cobertura si os fijáis en los lados. Pero como aquí hay un letrero pues tengo un poco. No había nadie ¿en serio? Eso no me da muy buena espina. Pero no me he precipitado con este movimiento. Porque ahora sí que sí. Ahora, donde hay contenedores de mezcla normalmente hay alienígenas cerca. Ya estamos en una misión normal. Estamos que ahora mismo van a ser unos mierders. Pero es que mis soldados también lo son. Sus armas son malas y sus armaduras también. Me pueden llegar a matar sobre todo si me flanquean. ¿También? ¿Habéis oído? Cada vez que pasa un turno pues oís a los alienígenas. Cada alienígena tiene un sonido característico. Así que podéis llegar a saber más o menos contra qué os vais a enfrentar. Vamos a ir muy poco a poco. No hay nadie. Lo bueno es que aún tengo un turno. En este no voy a poder pillarla pero sí en la siguiente. Vale, tú ponte en guardia. Así si aparece alguien le parten la cara. Pues voy a tener que bajar ahí, eh. Solo que me da un poco de miedo porque si hay alienígenas alrededor, por aquí arriba, pues tienen un bono que puntería. Míralos. Bueno, bajad, bajad. Y ganan dos turnos, claro que sí. No creo que le puedas dar. Es que un 45... A ver, quizás sí, quizás no. Y tú no le vas a ver, ¿verdad? El problema con el francotirador ahora mismo es que ve lo que puede ver el soldado. De una forma normal seguramente podría darle a este con la mejora adecuada pero como no le ve pues no le puede disparar. Ahí no hay cobertura. Me marca esto en rojo porque la cobertura está hacia este lado y el enemigo está allí. Entonces nos flanquearía. Pues nada, bájate ahí. ¿Es serio, tío? ¿Están todos abajo? Es como... Pues me alegro mucho de que estén todos abajo, sinceramente. Nada, nada, no va a llegar ni de coña. Me gustaría mucho hacer que estallara este vehículo. 45... ¡Uh! 65. Dale, caña. Estaba en cobertura pero no era una cobertura perfecta. Vale, esto está allí. Una vez recogemos la mezcla podemos todavía movernos, ponernos en guardia, disparar o lo que queramos. No cuenta como una acción. Bien, estoy flanqueando a este así que seguramente se va a mover. ¡Claro que sí! ¿Qué pretendes? ¡Wow! Me ha hecho cuatro. Me pueden matar, ¿eh? Capaz me maten incluso y solo estoy en una buena cobertura ahí. Se ha puesto en guardia para que no pueda huir. 45... ¡Uh! 65. Muérete. ¡Qué fácil es todo al principio! 58. El caso es que está en guardia, tengo que intentarlo. Si no, no puedo acercar a la otra. ¡Oh, sí! Si me pongo aquí en cobertura, técnicamente no me va a ver acercarme. ¿Cómo me puedes ver? ¿En serio? Es imposible que me haya visto. Imposible. Pero bueno, ha fallado. Me vale. Muere. Es la clase de asalto. La clase de asalto puede llevar escopeta y podría haber hecho también un correr y disparar, lo que te permite ponerte por la zona hasta amarilla y poder disparar en ese mismo turno. Va muy bien, sobre todo, para flanquear. ¿Le das? ¿Y terminamos con esto? Bien. Ah, que todavía no nos va a quedar. Si me permite, comandante, los laboratorios están expectantes. Los equipos esperan sus órdenes. Podemos empezar a investigar de inmediato los nuevos artefactos recuperados. Y bueno, se ha visto aquí que está el deméstor todavía dando vueltas. Ese no lo había recogido, pero como todavía estaba dentro del tiempo, me la da por recogida. Por eso es una opción también, eliminar a los alienígenas rápido para conseguir un contenedor que esté muy lejos. O que esté en un sitio comprometido como ese. ¡Oh! ¡Apoyo! No está mal tener dos apoyos. Así si uno cae, pues tenemos al otro. De hecho, esta es apoyo y está herida por nueve días. Así, pues, llevaré a este otro. Cada taller añade cinco ingenieros a la plantilla. Bonificación de proximidad de más 10% a la devolución de recursos utilizados para construir vehículos, proyectos de la fundición e instalaciones. Está bien, ¿eh? No le haría ascos. Lo que pasa es que hay mucha cosa por hacer y si hago ahora mismo un taller, tendré que irme más abajo y me va a salir más caro hacer otras cosas que me hacen más falta. Y bueno, como hemos ido a ese país, en los otros donde también había abducciones, ha subido el pánico. Pero no solamente en el país en el que lo había, en todos los del continente. De hecho, ahora seguramente... Sí, ya podemos ir a la sala de situación. Todos los miembros del consejo querrán cobertura de satélite, así que deberíamos planificar bien nuestros despliegues. ¿Veis? Los otros dos países con abducciones eran Sudáfrica y Rusia y ha subido mucho el pánico. Y no solamente allí, también ha subido un poco en el resto de países del mismo continente. Si esto llega al máximo a final del mes, pues se van del proyecto y ya nunca más van a volver. Y bueno, esto desmarca la cantidad de... de países que pueden irse antes de que pierdas. En cuanto a todo esto está rellenado, pierdes. Da igual cuántos soldados tengas, la tecnología, la pasta, da igual, vas a perder. Y bueno, ¿ahí qué tenemos? Tenemos lo de lanzar satélite. Eh, podemos lanzar uno. Mola. A ver. Quizás aquí. ¿Qué me estás comentando? ¿De qué estás hablando? Ya empezamos con uno por defecto en el continente donde ponemos la base. En este caso está en Nigeria. Y dependiendo del continente en el que pongamos los satélites conseguimos unos bonus. Ahora tenemos un satélite por lo que nos da un ingeniero al mes. Si ponemos otro cada mes conseguiremos un científico y dos ingenieros. Y así va avanzando. Con todos conseguimos la bonificación a por todas. Que es la de más 30% de pasta cada mes. Que aún no la tenemos. Aquí a ver México por ejemplo. De hecho nos marca a todos los que están en el mismo continente. México, Canadá y Estados Unidos. Aire y espacio nos da un científico y un ingeniero. En Europa conseguimos solo científicos y en Asia solo ingenieros. Vale, vamos a empezar. De hecho me da igual donde empezara. Aunque no hubiese empezado en África podíamos seguir ese beneficio. Pero de todas formas no sé. Siempre suelan jugar o en América del Norte o del Sur o en Europa. Así empieza en otro sitio. Venga, Sudáfrica. Así tenemos dos satélites y más beneficio. Y veréis cómo baja a cero. Bueno, o a uno mejor dicho el pánico. Tipo recorrido tres días. Aumento de la financiación mensual en 80. Desde luego da más pasta ponerlo en Rusia. Da más 150. Dependiendo de la riqueza de cada país te da más o te da menos. ¿Veis? Ha bajado el pánico. Hemos estado recibiendo transmisiones extrañas. Algún loco que se hace llamar Comandante Straker ha aparecido en todos los informativos desvariando sobre ciertos agentes en la sombra. La teoría de la conspiración. Pues en este caso tienen razón, ¿no? ¿Me está diciendo que hemos de arriesgar las vidas de nuestras tropas solo por traernos a una de esas cosas viva? Sí. Sin un espécimen vivo me temo que hemos llegado a la cúspide de lo que mi equipo es capaz de lograr. ¿Y cómo sugiere que lo hagamos, doctora? La autopsia que acabo de practicar confirma que la fisiología de los alienígenas es bastante similar a la nuestra. ¿Hola? ¿Qué autopsia? ...concentrada y suministrada a corta distancia provocaría incapacitación neuromuscular interrumpiendo... ¿A corta distancia? ¿Y qué pasa si no funciona? ¿En serio cree que vale la pena correr el riesgo? Lo creo. No conocemos a nuestro enemigo. ¿Cómo podemos esperar detener algo que no comprendemos? Si conseguimos capturar viva a una de estas criaturas a lo mejor podríamos comunicarnos con ella e interrogarla. Averiguar qué es lo que quieren y el estudiante actual. Sí, en mi opinión esa posibilidad compensa todos los riesgos. Puedo construir una instalación lo bastante segura como para contener a nuestro prisionero pero no sé cómo podríamos comunicarnos con él. No se preocupe, yo me encargo. De acuerdo, hablaré con el comandante. Vamos conmigo, pero si estoy aquí... ¡Ah, claro! Yo los observo ahí en las sombras. Xenobiología. Construir instalación de contención alienígena, investigar el lanzaarcos, construir el lanzaarcos, capturar un alienígena vivo e interrogarlo. Hemos conseguido mapear todo el genoma del ejemplar alienígena. Aunque tenía mis dudas de que fuera posible utilizando nuestras técnicas existentes de secuenciación de ADN, sin embargo, nuestro éxito ha mostrado alarmantemente que la estructura genética de esta criatura es bastante similar a la nuestra. Tras haber examinado varios cadáveres alienígenas, hemos observado una tendencia. Componentes clave de la estructura genética del alienígena están replicados perfectamente en todos los ejemplares. Vamos, que son clones. Aunque es presentuoso sacar conclusiones prematuras sobre cómo esto es posible, creo que es lógico suponer que este alienígena es el producto de ingeniería genética aresiva, mucho más allá de cualquier cosa concebida en la Tierra. Si los alienígenas realmente son capaces de realizar este tipo de manipulación a un nivel celular, temo que sólo hayamos dañado la superficie y sus avances tecnológicos sobre nosotros. Es imperativo conseguir un ejemplar vivo si pretendemos encontrar respuesta a estas preguntas. Ya se puede construir contención alienígena. Esta instalación proporciona un entorno seguro para contener a los alienígenas capturados, lo que permite interrogarlos en los laboratorios. Vale, aquí viene una cosa también bastante importante, y es esto, la Zarcos, es una investigación con prioridad y esta es, pues, la herramienta que nos permitiría capturar alienígenas. No os recomiendo que hagáis las cosas con prioridad demasiado rápido. Centraros también en las otras investigaciones, porque esto hace avanzar más rápido la historia. No siempre es así, pero en la mayoría de los casos sí que lo es. Hace avanzar la historia más rápido, por lo que pueden llegar a salir enemigos demasiado poderosos, ya sea para vuestras armas o para vuestra armadura. Ahora mismo tengo una armadura que es la peor de todas y casi apenas me protege, y las armas pues lo mismo. No me conviene que salgan enemigos demasiado poderosos todavía. Vamos a hacer esto, la autopsia de sectoide. Buah, como se nota que apenas tenemos científicos, ¿eh? Ocho días, ahí la cosa. Nuestros exámenes iniciales de los pequeños humanoides recuperados han revelado algo extraordinario. Estamos detectando diminutos elementos de materia no biológica incrustados en nuestra estructura interna. ¿Podrían ser algún tipo de implantes? Es importante que hagáis todas las autopsias, ya que os dan nuevas tecnologías, ya sea para vuestros cazas, para derivar ovnis, incluso pues para cosas nuevas que añade la expansión. Que de hecho podremos hacerlas cuando investiguemos la mezcla. Pero como es una cosa bastante cara, pues lo haremos más adelante. A partir de los resultados de la autopsia del especímen alienígena recuperado. El equipo de investigación se refiere ahora a esta variedad particular con el nombre de sectoide. Por la estructura inusual de sus órganos internos que creemos son producto de la manipulación genética. Como ya hemos visto en el campo, esta especie parece también dotada de algún tipo de habilidad telepática. Telepatía. Pues aún no nos hemos enfrentado a su telepatía, pero ya habrá momentos para preocuparnos por ella, sobre todo con enemigos más preparados que este. Y le vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.